Un animal que en la década de los años 80 era considerado una apreciada mascota exótica, pero muchos de sus dueños decidieron liberarlo. De manera inconsciente o irresponsable, dieron oportunidad a un exterminador que desde entonces ha logrado expandirse hasta la costa atlántica de Estados Unidos, Golfo de México y el Caribe. El pez león o escorpión Pertenece a la familia de los escorpénidos, originarios de la franja Indo-Pacífica. Esta envergadura maciza, su cabeza es proporcionalmente grande, al igual que su boca protractil. De sus aletas salen radios espinosos con aspectos de plumas cargados de veneno. Sobre sus ojos y debajo de su boca posee tentáculos que utiliza para confundir sus presas. Algunos científicos creen que le sirve para el cortejo. Su cuerpo es de color intenso, adornado por rayas parecido al de las cebras o tigres. Las tonalidades de estos patrones van desde rojo pardo, blanco y rosado. La edad de un árbol puede determinarse por los anillos del tronco. Del mismo modo crecen las espinas del pez león. Cada radio contiene una sustancia venenosa. Su picadura no es mortal, pero puede hacerte pasar un mal rato. Sus síntomas son náuseas, vómitos, parálisis temporal y un dolor intenso. El turco o dragón de fuego, como también se le conoce, es un efectivo depredador porque parece tener todo a su favor. Su reproducción y crecimiento son muy acelerados. Además, una hembra puede desovar hasta 30.000 huevos en un solo día, que gracias a las corrientes marinas llegan exitosamente a nuevos territorios. A los dos días de nacidos miden 2 centímetros. Al mes ya pueden reproducirse. Y con 6 meses miden de 20 a 30 centímetros. Y por si fuera poco, las especies de las nuevas zonas por donde se va propagando no lo reconocen como una amenaza. Tampoco tiene depredador natural. Además, come de todo en gran cantidad. Sin embargo, para controlar el crecimiento de las tropas del pez león, algunas instituciones gubernamentales de diversos países se unieron creando iniciativas, entre ellas instruir a la población para aprovechar al pez escorpión como un recurso que pueda generar ingresos. Viendo el problema como una solución. Se realizan torneos de pesca. Es vendido como producto verde que favorece la sustentabilidad ambiental. Un platillo gourmet de estos en Estados Unidos cuesta 60 dólares. Sus espinas brillantes también son utilizadas para confeccionar bisuterías, collares, llaveros, aros, entre otros. Por su rareza y belleza, muchos aficionados a la acuariofilia anhelan tener un pez escorpión en su acuario. Pueden adquirirlo si es legal en su país y tener pendiente la responsabilidad que implica. En otro video vamos a mostrarte las precauciones que debes tener y cuidados que requiere como mascota. ¡Gracias! 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 Si te gustó el contenido, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones, comenta y compártelo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!